En este registro de video queda grabado el momento en el que dos sujetos que se movilizan en una motocicleta advierten que hay un velocípedo en el lugar cuyo dueño ha dejado sin seguro. Advertidos del descuido del propietario de la motocicleta, los pillos se regresan para dar cuenta con la ocasión que se les presenta en esta calle del barrio Pueblo Nuevo en inmediaciones del conjunto cerrado Antaquia con una 2 de Barranca Bermen. Apoderados de la motocicleta sin seguro, los sujetos se llevan el vehículo mal parqueado. Uno lo conduce y otro lo empuja como se observa en la grabación de esta cámara de seguridad. El hecho ocurrió la noche del pasado miércoles hacia las 8 y 30 y la motocicleta rotada es una Yamaha de placas STP-11.